Ahora más A la manera y estilo del asteroide como nos dice Ponche Caliente Ponche Caliente Ponche Caliente Ponche Caliente Ponche Caliente Ponche Caliente Y le metes el maldito en la boca y luego te lo va a chocar Esto que tú tienes ahora con el pollo que te bate Y le metes el maldito en la boca pero luego te lo va a chocar Esto que tú tienes ahora con el pollo que te bate Y la chica me dijo así Y suavec chupame. Y suavec chupame el ponche y luego lejón el pollo que te garró. Y suavec chupame el ponche y luego lejón y luego lejón 0. Y suavec chupame el pollo que se le garró. Despetín vale. Venga 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 eso Mámelo bonito. Venga, 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 venga El movimiento, el movimiento El compadre de los timbales Venga, venga Los timbales de en suelo En poder los timbales Ahí están, ahí están Vienen a entrar Parece que va a llover No, ya, no, ya, hasta junio No le invoques Ay mamá, me estoy mojando Venga, venga Saludos para la gente de la Colorado Guzmán a Tabasco El fruto de ahí el sábado pasado Tengo unas mojadas bonitas de aquella Juego, juego Juego, juego Que chupame, que chupame ponch Que chupame, que chupame ponch y mejor me gusta ya me voy para veracruz venga son ya se fue compadre bonito ponche caliente ponche caliente para la gente para la flota que esta mañana y esta cita compadre dice luciano venga 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 para ti venga venga vengo venga d�� venga 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 lo que más quería venga Ahora que la tengo, quiero luz y agua Alguien me decía que feliz sería Porque ya tenía lo que más queda para Armando Armando Marí de Río Viejo Tengo luz y con agua Yo vivo muy feliz Y con luz y con agua Yo vivo muy feliz ¡Señores! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos! ¡Hazte listo! El sabor del ritmo y el sabor del acero ¡Oye, señores! ¡Y el servidor! ¡Ja! ¡Dame pozor! ¡Dame pozor más seca! Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo, quiero luz y agua Alguien me decía que feliz sería Porque ya tenía lo que más quería Tengo luz y con agua Y yo vivo muy feliz Y con luz y con agua Y yo vivo muy feliz ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Woo! ¡Buenos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga!